En un comunicado, la Dirección General de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal desmintió las versiones publicadas en distintos espacios de opinión en los que se le atribuye al ministro presidente Luis María Aguilar Morales la autoría de un supuesto mensaje que instruye a los integrantes del Poder Judicial a buscar vías legales para detener los efectos de la ley que regula las remuneraciones de los servidores públicos. En esas notas se vuelve a dar validez a un audio de una reunión que en su momento la Dirección General de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura desacreditó en virtud de haber sido asegurado en editado y que daba una versión inexacta del diálogo interno en una reunión pasada.